Canta, selva, canta, canta, pinta, cielo, pinta, fue mi dios de las alturas que me regaló la vida Canta, selva, canta, canta, pinta, cielo, pinta, fue mi dios de las alturas que me dio amor y vida Ama, gente, ama, fuerza, fortaleza, vida, en momentos de agonía, mira arriba las estrellas Ama, gente, ama, fuerza, fortaleza, vida, en momentos de agonía, mira arriba las estrellas Yo le canto a la vida, a la luz y la esperanza, yo le canto a la selva, que es el jugo del viaje Yo le canto al misterio, que se siente y se ve, yo le canto a mi dios, porque es luz y esperanza Música Ama, gente, ama, ama, cordillera, selva, montaña que viene y llega a mostrar sabiduría Ama, gente, ama, romajero, indio, pinta, amistaditas, curacas, que mi Dios va a estar bendita Yo le canto a la vida, a la luz y la esperanza, yo le canto a la selva y al bejuco del viaje Yo le canto al misterio que se siente y se ve, yo le canto a mi Dios porque es luz y esperanza Ama, gente, ama, ama, cordillera, selva, montaña que viene y llega a mostrar sabiduría Ama, gente, ama, romajero, indio, pinta, amistaditas, curacas, que mi Dios nos guarde en vida Yo le canto a la vida, a la luz y la esperanza, yo le canto a la selva y al bejuco del viaje Yo le canto al misterio que se siente y se ve, yo le canto a mi Dios porque es luz y esperanza Yo le canto a mi Dios porque es luz y esperanza